¿Qué es el acuerdos comerciales y transformarlos en acuerdos económicos, sociales, políticos, de intercambio de personas, de intercambio cultural, incluso eventualmente migratorios completos? ¿Qué significa eso? Significa reducir gradualmente y después eliminar todas las trabas al comercio, a la inversión, a la protección de derechos y propiedad, todas las trabas que inhiben nuestro comercio, nuestra finanza y también fomentar fuertemente el intercambio personas, de académicos, de estudiantes, o incluso también en el largo plazo de trabajadores entre los países asiáticos y Chile. Número uno, profundizar la alianza per se, eventualmente y muy gradualmente y muy selectivamente ampliarla a otros países. Yo sé que Uruguay está interesado eventualmente a incorporarse, quizás también en el largo plazo de Ecuador, que por razones geográficas está entre Perú y Colombia, es un candidato natural, quizás un país centroamericano como Costa Rica. Hay varios países observadores, pero integrarlos plenamente a la alianza es el primer paso. Hay varios países que son muy distintos en Asia y por tanto la prescripción de consolidación macroeconómica depende del país que estemos hablando. Japón tiene el gran reto de volver a crecer y de pasar de tasas de inflación baja y deflacionaria a tasas de inflación bajas pero positivas del 2%. Es un enorme reto. A su vez algunos países, incluido Japón, tienen el reto de consolidar su posición fiscal porque no puede seguir creciendo su déficit y su deuda como lo ha hecho los últimos 20 años. Entonces hay un reto de consolidación fiscal en Japón. La gran mayoría de los países asiáticos tienen su casa macroeconómica más o menos en orden. La excepción puede ser Japón y uno que otro país mediano o pequeño, pero la macroeconomía no es el problema. Lo que Asia necesita todavía son muchas reformas estructurales y microeconómicas. En comparación con los años anteriores, nuestros informes económicos van creciendo y se van volviendo más complejos y sofisticados. Creo que vamos a llegar a algo así como un anuario, donde vamos a hablar de las economías del Asia-Pacífico, de la relación de Chile con esas economías y de temas especiales que están en la agenda y que tocó especialmente nuestro comentarista Klaus Schmidt-Hebel. Es claro que la macroeconomía de la región es fundamental conocerla en Chile y eso lo hizo tanto nuestro expositor principal como nuestro comentarista. Es una región que está recibiendo la mitad de las exportaciones de Chile, pero donde tenemos que trabajar mucho más duro porque tenemos cada vez más competidores y necesitamos diversificar nuestra canasta de productos y de servicios, cosa que ha ido ocurriendo pero muy lentamente y hay, como se dijo en el debate, tratados que no están siendo aprovechados íntegramente. Un punto muy importante que hizo el comentarista es que se requiere una combinación de apertura económica y de reformas de la economía para relacionarse de manera virtuosa y dinámica con el sector más de crecimiento, más rápido de la economía global como es el Asia-Pacífico. Sí, efectivamente. También hubo algunas observaciones en el sentido de que décimas más, décimas menos. Las diferencias muchas veces no son tantas. Más bien lo que importa es la calidad de la inserción nuestra en esa región que para muchos empresarios sigue estando todavía muy distante y con lo que los economistas llaman costos de transacción, costos de vincularse, de irse para allá, de interactuar con ellos que siguen siendo muy altos y tenemos que trabajar en esas dimensiones de manera muy sostenida. Gracias.